El registro de las imágenes que son la materia prima de las historias que a diario compartimos en Acción 10, se paga a veces con un alto precio. Durante la cobertura periodística, camarógrafos y reporteros se enfrentan diariamente al peligro. Algunos son víctimas de accidentes que pueden causarles la muerte y en algunos casos afectaciones severas en su salud. El de Antonio Montiel, contador público de 52 años y camarógrafo de sucesos, aún se emociona cuando ve las imágenes de lo que vivió en el mes de julio del año 2008, cuando grababa las imágenes de jóvenes que violentaban cerraduras de automóviles en los semáforos del colonial. Un irresponsable conductor lo catapultó causándole secuelas de por vida. Yo tenía la cámara puesta sobre el hombro, aquí sobre el hombro derecho, entonces estaba al lado de donde iba, al lado de donde había que venir el tipo ese, pero el tipo ese se le llama manejo temerario. Fíjate que eso debe tener un castigo, si aquí está la policía y las leyes nunca castigan eso, se le llama manejo temerario. Porque se venía tirándolo alto y aún llegó a ese semáforo y en rojo se lo tiró porque dice que venía un culto, no sé qué culto con quién. Es que ni sentí, fíjate, ni sentí. Cuando yo, después del impacto, cuando yo me siento, estoy entrando al hospital y me tocó la cabeza, el gran dolor en la cabeza. Y eso sí recuerdo que iba en una camilla, al tocar, me toqué la cabeza, que la llevaba fue una gran herida, como de siete puntos creo, y me toqué, me vi llena de sangre y la cabeza sentía que me estallaba. El dolor en la pierna que me había fracturado, la tibia y el peronés no lo sentía, los dolores vinieron posteriormente, era un dolor insoportable en la cabeza, que dicen los médicos, que no me operaban porque estaba pegando el cráneo con el cerebro. Y entonces estaban esperando que me desinflamaran. Julio César Real, de 55 años, ha estado en peligro de muerte en varios momentos de la carrera como reportero gráfico. Sufrió lesiones con arma blanca cuando realizaba una cobertura. Fue víctima de un irresponsable conductor, quien también lo lesionó y sufrió una agresión directa que cambió su rostro para siempre mientras cubría un conflicto vecinal. Una persona se acercó de mí y me tiró la cámara. Y entonces, cuando siento que me había visto la cámara, yo traté de apartar un lado y para cómo que le molesto más y me dejó ir un golpe, un puñetazo. En donde me fracturó, me hizo tres fracturas, el ojo, el tabique y la facial. Seguí filmando a la persona para que quedara en constancia, quién había sido la persona que me agredió, pues, para facilitar las investigaciones. Pero cuando yo volví a ver por abajo, me dio un desastre. El trabajo de Jairo Castillo es amplio en tiempo y forma. Es jefe de piso en todas las ediciones de Acción 10 y también cubre sucesos. Temió perder su vida durante una batalla campal entre pandillas. Tuvo malazos, hubo personas que resultaron heridas a Pedraga y hubo dos personas que recibieron dos disparos, uno en la pierna y el otro en el pecho. Ellos fueron llevados a un hospital por los mismos amigos. Nosotros llegamos al lugar y al BD o al JIP de Canal 10, ellos no estuvieron de acuerdo que estuviéramos grabando ese hecho. Y comenzaron a remeter contra nosotros a Pedraga. Ese día andamos con mi equipo, con mi camarógrafo Danilo Urbos y ese día, en cuestión de segundos, comenzaron a tirar unas piedras sin importar la vida de nosotros. Cada uno de estos arriesgados trabajadores considera que a pesar de su cuestionado trabajo por algunos, realizan un aporte significativo a la sociedad. Porque mientras más dura es una experiencia, un hecho, la lección de vida es más fuerte. Fíjate que tanto es accidente y es por gente irresponsable a los volantes. La mayoría es de accidente y mira, bro, no entienden, Mario, no entienden, bro, no entienden. No tomé, no manejé bolos, no manejé estadounidenses y bro, y la cantidad de muertos son gente que no sé ni cómo les dan la licencia. Podría ayudar un poco a tener conciencia principalmente en los accidentes de que la gente se cuide un poco más de con precaución. Que sean más responsables, porque hay mucha gente que es irresponsable. Andan en vehículos, en motos, en taxis, en buses, manejando a lo loco, pues, y no piensan en la de más gente. Acción 10, Mario Magrano. Es una profesión riesgosa, sin embargo, usted hace que valga la pena con esa fiel sintonía que siempre tiene en Acción 10 en la mañana. En Acción 10 en sus dos ediciones también, edición de mediodía y edición estelar. Hoy queremos compartir con usted esa alegría que sentimos por llegar a 11 años como noticiero. Y estamos en la compañía de nuestro director de prensa, fundador, creador de Acción 10, pero de igual manera con el equipo periodístico que hace posible. Y en el caso también de los que han hecho posible este noticiero y que ya no están con nosotros, pero que de igual manera tienen muchas experiencias que compartir con todos y cada uno de nosotros. Con una parte, porque imagínate traer a todos y todos los camarógrafos, a los editores, a todo el personal sería difícil, pero aquí tenemos una representación. Además que a muchos no le da un poquito de pena contar sus experiencias, pero sabemos que en representación de todo ese equipo que hace posible Acción 10, tenemos a cuatro personas que verdaderamente merecen todo nuestro reconocimiento por ese gran éxito que han emprendido junto a nosotros. Los camarógrafos son unos penosos, pero esperamos tenerlos por acá, ¿verdad? Llamando, llamando, ¿no están viendo? Le vamos a decir al Peloncito que se deja por acá, a Larry también, a Jorge Urlós, muchísimas gracias a cada uno, a Don Julio Real, ¿verdad? A todos los camarógrafos también acá en estudio. Está con nosotros el licenciado Mauricio Madrigal, nuestro jefe, director también de prensa, el que fue la cabeza principal de la creación, ¿verdad? De Acción 10. Él tenía ese proyecto desde hace muchos años, no fue de hoy a mañana, y lo hizo realidad, Don Mauricio, ¿verdad? Y está con nosotros también la licenciada Eliam Jarkin, periodista de trayectoria, Dora González también, y con nosotros Jocelyn Rojas. Es parte del gran equipo que hacemos posible Acción 10, Don Mauricio. Encendamos ahí para que podamos comunicar. Y ahí se nos fue entonces, se nos fue a Don Reyes, ¿qué se nos hizo, Ronald? Por ahí estaba Ronald, la verdad es que somos todo un conjunto de personas que hacemos posible este noticiero, y que a lo largo de los años han vivido muchísimas experiencias, diferentes etapas de su vida. Y en algún momento también nosotros estuvimos en la calle, y es bonito también recordarlo, para que nuestros amigos televidentes vean que cuando llegan las noticias, está ahí, muchas cosas pasaron anteriormente para que nosotros también podemos llevarles hasta sus hogares. Don Mauricio, buenos días. ¿Cómo amaneció, Don Mauricio? Bueno, como siempre, de pie, muchas gracias a todos, pero antes quiero hacer el formal reclamo, si es que no es culpa de usted, pero aquí debería estar José Abraham, que es José Abraham Sánchez, un periodista muy reconocido, y debería estar acá porque junto con él fue que nos venimos para acá. Para nadie es un secreto, nos venimos de Canal 8, donde teníamos el noticiero independiente con el ya desaparecido don Carlos Briceño, que en paz descanse, y iniciamos esto pues como una idea también del ingeniero Carlos Pastora, quien fue quien nos llamó para acá, para que hiciéramos equipo. Están entrando aquí también Erasmo, que no lo mencionaron, son camarógrafos que han dado la batalla, pues, en la cobertura de noticias. Pedimos disculpas en nombre de ellos, si a alguien lo aventajaron en algún momento inapropiado, pero la búsqueda de la noticia a veces uno tiene que empurarse en la calle. Más que todo, y como todos los años, pues, nos sentamos acá, decimos muchas gracias, y es cierto, de corazón agradecemos en principio a Dios que nos tiene con vida y salud. En segundo lugar, pues, la empresa Ratenza, que es Canal 10, que todavía nos quiere tener acá. Y agradecemos mucho, pues, la tolerancia que han tenido con nosotros, a don Carlos, a todo el equipo de administración, que todavía estamos acá, pues, y esperamos seguir trabajando. Y sobre todo, pues, también el agradecimiento a ese vasto público que todos los días, fielmente está pegadito al televisor, sintonizando. Porque muchos de ustedes, a la hora del noticiero, están pegados ahí, viendo, ok, estamos de acuerdo. Pero en algunas ocasiones que me ha tocado recorrer varios barrios de Managua y del país, inclusive se siente la presencia de Canal 10 y el noticiero a las 7 de la noche. Es una concurrencia masiva de la gente, y es algo que no se nos ha podido quitar, pues, ¿verdad? O sea, mejor dicho, ese privilegio que tenemos de que la gente nos priorice, que entremos hasta la intimidad en su casa a la hora de la cena, a la hora de los momentos familiares, la gente se reúne a ver el noticiero, que ha pasado a ser una tradición en este país. A mí parecer, eso es, la gente siempre está en ese pueblo con todo cariño, dicen, ya viene el noticiero, hay disculpadme, voy a ver las noticias. Don Mauricio, 11 años, nos vamos a retroceder un poquito, cuando empezamos el primer año decía, va a ser difícil llegar al primer lugar, y no fue muy difícil, rápidamente se logró posesionar Acción 10 en primer lugar, y después decía, va a ser difícil mantenernos en primer lugar, pero a 11 años se mantiene en primer lugar. Sí, es que cuando nosotros iniciamos, y nos decían el equipo de lujo, porque convocamos muchos periodistas que hacían su trabajo con pasión, con amor, con talento. Ahí estaba vos, estaba un montón de gente, que yo les tuve que suplicar, veníte, hombre, a trabajar con nosotros. Ahí me decía la Xochitl, no, es que estoy de exclusiva para Radio Yaya, que no sé cuánto. Bueno, pues, pero al fin, después Xochitl se integró con nosotros, hicimos un... Y aquí me tiene todavía. Así es, estuvo... Me falta el inventario. Estuvo siempre José Abraham, porque con él nos venimos para acá, sin embargo, han habido momentos difíciles, inclusive nos han torpedeado fuertemente de otros medios, se nos han llevado casi todo el personal, nos quedamos y formamos gente nueva, muchísimos de ustedes, pues, con todo respeto, empezaron desde cero con nosotros, y ahora son grandes periodistas, porque han dado lo mejor de sí, y con mucho talento. Exceptuando a Elian Jarkin, no que vaya a hablar mal de vos, Elian, pero ya, Elian, ya conocí el camino. Entonces, Elian, fue un honor para nosotros incorporarla a nuestro equipo cuando salió de Canal 4, y creo que te dedicaste a la docencia, o no sé qué pasó, o creo que tuviste un hijo. No, cuando integraste con nosotros, hiciste equipo, siempre está en la familia de Canal 10, pero ahora la tenemos prestada para otro medio que está por aquí nomás, pero siempre es nuestra, pues, Elian es testigo de cómo hemos trabajado en este proyecto, que más que proyecto, es una realidad, y siempre nos decían cuando empezamos, no, dice, van a alcanzar al primer lugar, pero eso se cae rápido. Inclusive había una novela que se llamaba Pasión de Gavilanes, y decían que era por la novela, que el canal, el noticiero estaba en primer lugar, y todo, pero ya cómo han pasado las cosas, pues, y ahí nos mantenemos porque supimos llegar a ese interés popular de la gente, de informarse de lo que pasa a su alrededor, y de otro tipo de información coyuntural. Queremos compartir con ustedes también, pues, como lo decía don Mauricio, Elian, alguien que estuvo con nosotros, sí, dentro del grupo Ratenza, y que en lo personal es alguien que conocí muy de cerca, fue en algún momento también como una maestra, alguien con quien inicié, y que nos comparta su experiencia desde que estuvo acá, y qué le ha dejado a Acción 10, y qué puede considerar que le va a dejar a los amigos y amigas de la gente siempre este sistema informativo. Y compartir también con ustedes algunos mensajes que nos llegan, el área técnica nos dicen también, y parte importante del noticiero, los operadores de la planta transmisora de las nubes, en las nubes hacemos posible esto, así que se nos reportan desde por ahí, y agradecemos siempre esa sintonía de igual manera con la gente que colabora con nosotros. Elian. Buenos días, Yoseli, buenos días a todas nuestras amigas y amigas televidentes, pues, mi experiencia fue total, fue un giro de 350 grados, podríamos decir, porque en el Canal 4 yo tuve como 12 años, y trabajaba en lo que era Asamblea Nacional, cuestiones de agenda política y esas cosas. ¿Cuándo fue la primera vez con nosotros? ¿De qué? ¿De la experiencia? No, ya tengo, desde los 16 años empecé a trabajar. Entonces, mi primera salida fue con Ronald Reyes, nuestro amigo aquí, que conocen como el pelón. De Altanio, Ronald, también. Mi primera experiencia de reportear. Entonces, cuando salimos la primera vez, yo me acuerdo que Ronald iba a exceso de velocidad, y era ir tras el suceso, detrás de la ambulancia, detrás de esto, en carrera. Y yo me acuerdo que el primer día fue a parar al hospital de los nervios, y yo pude con astritia, entonces a los nervios me pusieron suerio en el hospital, y yo estaba mal. Y la otra cosa es que había un lenguaje técnico que nos teníamos que aprender, y era esa otra etapa que no conocí. Con el tiempo yo ya me fui acomodando. Pero me gustaba porque no era como que vos ya sabías que ibas a la asamblea, que ibas a aprobación de leyes, sino que era el día a día que no sabía. Y lo que más me llenó y me llena de esta profesión es que era la parte humana. O sea, este periodismo es la parte humana. Lo que no se ve en la agenda política, lo que no se ve en el económico. Porque a veces nosotros nos enseñan que debemos de decir quién, cómo, cuándo, dónde, pero a veces hay que ir más allá. Yo creo que eso lo aprendí bastante. Ah, como el caso del niño también, que ese fue un caso muy sonado, y que por ese entonces que nosotros le pusimos angelito al niño, porque el Código de la Niñez prohibía en ese entonces que se dijera el nombre, no, no se prohíbe, pues que se diga el nombre del niño o la niña víctima de violencia o victimario. Y en ese momento me acuerdo que anduvimos con Ronald, pasamos tres horas esperando que era la policía. ¿Te marcó ese suceso? Sí, porque tenía a mi hijo casi de la misma edad del niño. Imagínate, pues vos, ya que sos mamá, te das cuenta, y ver a un niño con maltrato, una cosa horrible, un niño de un año casi era, ¿verdad, Ronald? Que tenía angelito, ahora ya tiene como, ¿cuánto? Como uno, como, oh no, tiene ocho, porque ya mi hijo tiene ocho años. Y yo me acuerdo a Ronald, bueno, que era el camarógrafo, porque para nosotros, para mí yo he aprendido también que es una parte muy importante, que sin camarógrafo no hay periodista, sin editor no hay periodista, y los tres en conjunto, como grupo, son los que hacen la noticia. A veces los periodistas queremos que nos aplaudan a nosotros, somos los que estamos frente a la cámara. Pero detrás de todo este equipo de Acción 10 durante yo estuve, era un esfuerzo, pues, titánico. Yo a veces me sentía con los muchachos súper, porque ellos le meten mucha pasión, a veces se arriesgan más, y yo a veces les decía, no se metan tanto, no se metan tanto, sobre todo cuando hay conflicto de propiedad, había en balacera. Ahí escuchemos a Ronald también. Sí, pues, ese día fue algo impactante, era el niño ahí amarrado de pie y mano, el árbol se pegaba, el niño se pegaba con su cabecita en el árbol, fue algo demasiado importante para uno. Ese fue uno de los casos que en realidad impactó. Otro caso fue, me acuerdo, el de Los Piñeros, carretera Masaya, yo estaba de turno una noche, y me tocó esto, y las cuatro de la mañana me acuerdo que llegué y Los Piñeros, ver al papá ya estaba demasiado quemado, y el ver al hijo del señor tirarse de la ventanilla de la camioneta y pedir ayuda, decir, ayúdame, ayúdame, no puedo, no, ayúdame, decía, mis pies, mis pies, decía el muchacho. Pero en ese momento, y ahí, no hacer nada, pues, ¿me entiendes? Son uno de los casos más que he tenido en todos estos ocho años, nueve años que tengo de estar aquí. Ha sido difícil bastante. Ha sido difícil, claro que sí, sí. A ver, ahí, Larry también, rapidito, nos dice sus experiencias, han sido, son jóvenes algunos, otros ya tienen trayectoria, pero también yo creo que funcionan como equipo y son extraordinarios, porque también, como decía Elian, se juegan la vida en muchas situaciones, en muchas circunstancias, porque quieren hacer un trabajo de calidad, a veces, aunque sea imposible, pero caen la noticia. Bueno, Acción 10, pues, tenemos la característica del humanismo, pues. No solo es llegar al lugar y llevar el suceso a las personas, simplemente que miren el lado humano, todo lo que pasa en la sociedad y la gente, pues, que necesita bastante. Y aquí estamos, pues, para seguirle andando duro a esto. Y no decimos, a veces hay equipos que se agarran, se matan, yo no voy a salir con acá, no voy a salir, no crean. Pero esto es como una familia, somos una familia y es bonito porque cuando sale el trabajo, yo recordaba una nota también de Elian, de aquel señor que sufrió un accidente y él sentía que la vida se le escapaba. Pero ahí estuvo Elian, ¿verdad?, dándole la mano y dándole ese aliento. Y el señor luego le dio públicamente, ¿verdad?, la gracia, porque él sentía un ángel ahí. Y eso también nos hace sentir y nos humaniza. A veces dicen, no, es que con la nota roja o con el trabajo que ustedes hacen, ustedes pierden la sensibilidad. No, señoras y señores, al contrario. Nosotros nos conectamos directamente con ese amigo y amiga televidente, con esa persona que se ve involucrada en esa noticia y por eso le damos la gracia. Yo recuerdo también una ocasión que José Abraham, porque antes el servicio de ambulancia era un poco más lento, yo creo que ha mejorado un poco en rapidez, pero antes José Abraham montaba a los pacientes y se los llevaba en la móvil. Por aquí está José Abraham ya a propósito, para que... Vamos a darle la bienvenida en unos instantes para que comparta también con nosotros. Dice que a José Abraham le gusta bastante el maquillaje. Bueno, pero precisamente eso que estaba mencionando, que en principio somos seres humanos, antes que periodistas somos seres humanos. Y cuando nosotros nos enfrentamos a un hecho, nos conmueve, lloramos con las víctimas y buscamos cómo auxiliarlo en lo que más sea posible, pues. Pero eso a veces nos ha metido en problemas, porque, por decirles algo, pues la cobertura que nosotros estuvimos dando a un sinnúmero de casos de ataques de perros pitbull, ya sabemos a qué nos referimos. A mí, en lo particular, como jefe de prensa de este medio, no me va a gustar estar... no me gusta, sobre todo por los niños, porque yo vivo con niños, son mis hijos, pues. Este... no me gustaría... Y uno se traslada automáticamente a ver esa escena tan dantesca. Y hay gente que irresponsablemente está vendiendo ese tipo de animal, y ahora se organizaron y me vinieron a hacer aquí al entrar al carnal una protesta. Pero fue mínima en comparación a la gran cantidad de mensajes que recibimos de solidaridad de personas, porque sabíamos... saben perfectamente las víctimas, pues, la cantidad de víctimas que iba creciendo, pues. Y esperamos nosotros que con este tipo de publicación... No estamos buscando cómo que la gente mate a los perros, como dijo Jaime Arellano, que salió inventando, diciendo que ya habían matado a unos perros. Eso es falso. Totalmente falso y manipulador, malintencionado. Aparte, Jaime Arellano, cuando dijo que, por mi culpa, se habían matado a un montón de perros, falso. Nunca se pidió que se mataran a unos perros. Lo que nosotros estábamos pidiendo era que la población tuviese mayor control, que tuviera mayor cuidado al tener este tipo de animal. Lo que quiero decirles al final, pues, es que... A mí me podría salir fácil venir y agarrar este... El montón de noticias y estar sacando. No, nos conmueve, nos afecta. Nosotros lloramos con las víctimas también porque somos seres humanos. Y creo que ese es el principal papel que hemos tenido al frente de este noticiero, que más que publicar la noticia roja, como se dice vulgarmente, por algunos sectores, nosotros publicamos lo que pasa en el entorno de la sociedad, de los barrios, de la población, que a diario nos premia con su sintonía. Pero de cara a un trabajo preventivo. Pero es que se ha convertido como en el eco, en el escuchar a la gente. Porque a veces, cuando uno pone una denuncia ante un lugar y no le hacen caso, inmediatamente dicen, me voy a ir a Canal 10 porque ahí sí me escuchan, ahí sí me dan atención, inmediatamente se resuelve el problema. Con la gente, con el público, con el televidente, que más que un espectador es un amigo para nosotros. Es alguien que siente también esa amistad cercana, esa mano amiga que a veces somos nosotros, haciendo ese enlace entre quien genera la noticia y quien debe dar una respuesta a esa noticia. Lo vemos en accidentes, en casos de violencia, en mil cosas. Queremos compartir por ello también con Dora González y yo soy en Roja, que nos acompañan y son parte del equipo periodístico de Acción 10. Dora, iniciamos contigo. No, Dolita, periodista, mi experiencia. Buen tiempo hoy con nosotros también. A todos aquí presentes y a los televidentes. Y por supuesto, yo soy una de las personas que creció aquí en Acción 10. Agradezco la oportunidad a un Mauricio y a todas las personas que hicieron posible que vaya creciendo poco a poco. Y lógicamente son cinco años que ya tengo de estar en Acción 10 y que de alguna manera han marcado mi vida, me han hecho ver la vida diferente. Sí, cubro sucesos, cubrimos de todo. Esto es lo que nos caracteriza que aquí no está segmentado, digamos, la fuente. Si está en tu zona, pues lógicamente cubrí cualquier tipo de fuente. Y hay dos cosas que, bueno, más que todo a mí me han marcado, soy, no sé, tal vez sentimental, en un accidente de tránsito que una vez fui y que aprovecho el espacio para que los padres de familia tengan mucho cuidado al momento que andan con sus niños en los buses. Yo sé que la necesidad y la pobreza, pues a veces no tienes quién pagar para que te cuide tu hijo y te va al mercado. Y fue una mujer que andaba con un niño chiquito de brazo, un niño de cuatro años de la mano, y por, va al niño, el de cuatro años se baja del bus y entonces sale corriendo y viene otro vehículo y lo mató. Fue uno de los casos que más me ha impactado y me quedó como la lección de que hay que tener un poco más de responsabilidad al momento y que tomen en cuenta la familia. Y fue bastante duro ese caso lo cubrí con Larry, ver cuando el papá llegó y agarrar al niño en su brazo, algunas cosas que te marcan y vos te quedas como que... ¿Qué pasó? No puedes hacer nada. Y cuando vas a cuestiones de servicios sociales y cosas así, y cuando a través de tu nota, a través del llamado a la población, logras cambiar la vida de las personas que acudieron a Acción 10 para poder tener otro estilo de vida o tal vez lograr un medicamento o algo, te sentís súper bien porque la gente muchas veces te señala o señala el noticiero sin saber qué se hace después de eso. Pero creo que es importante que también la población nos respete porque hace poco fui a un quiebre de droga y la gente tirando piedra. Nosotros andamos haciendo nuestro trabajo y si... Porque Dios es grande y siempre nos protege, no me pegaron una piedra en la cara. Pero también ese tipo de cosas, cuando nosotros vamos a un quiebre... O sea, que la población no la agarre contra nosotros porque nosotros vamos a darle cobertura a un hecho que la misma población llama. Y que acepta a otras personas. Tenemos un saludo rapidito, buenos días y muchas felicitaciones en su 11 aniversario. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente. Le desea a su amigo Víctor, fiel televidente de Acción 10 en la mañana. Yoselin Rojas. Bienvenida. Un gusto que nos acompañes y nos vayas a contar parte de tu experiencia. Y nos ha acompañado también de Acción 10 en la mañana en muchas ocasiones. Muchas gracias, muchachos. Y muy buenos días, amigos televidentes. Pues yo igual que Dora, aquí nací, aquí pues voy creciendo. Y mil gracias pues a don Mauricio porque me dio la oportunidad pues de crecer en este mundo. Y a Elian Jarkin que también pues ella nos echaba ahí una manito cuando nosotros estábamos apenas empezando. Mirá, no hombre, esto no se dice así, se dice así, pone esto, pone lo otro. Y entonces pues de eso he ido aprendiendo y pues gracias a Dios en la calle uno aprende mucho. Ya bien lo decía Dora González, la gente muchas veces nos critica y no sabe realmente lo que nosotros sentimos cuando estamos en un caso. Cuando estamos en un muerto, recuerdo que hace como dos fines de semana a mí me tocó pues turno de fin de semana. Y me dijeron pues de que iba un muerto, un motorizado, me dice dice que se desnucó. Pues creo que no sé si a todos les pasa. Lo primero que yo pienso es en mi familia. Tengo muchos sobrinos que andan en moto y a mí me viene a la cabeza, ay señor cuando ya voy al caso yo digo, Dios mío que no sea nadie en mi familia. Y pues que si esa persona todavía podría pues recuperarse de ese accidente, pues yo también le daría muchas gracias a Dios. Ese día llegó pues el muchacho ya estaba tirado sobre la carretera y después ver pues cómo llegaron los familiares y se tiraron a llorar pues por el hecho. Es desgarrador. Es desgarrador. Yo me solté a llorar, yo iba a hacer entrevistas y yo más bien me solté a llorar. Y andaba con Jorge Urróz, me acuerdo. Y, ay Jorge, le digo yo, después hacemos las entrevistas porque en realidad eso te impacta. Pues lastimosamente tenemos que hacer el trabajo. Y pues esto es para marcar, como dicen, un precedente y que, y dar a conocer los hechos que se dan muchas veces por la imprudencia, por abusar mucho del alcohol, por el irrespeto a las señales de tránsito. Entonces eso es lo que nosotros queremos dar a conocer. Es un mensaje. Es un mensaje más que todo, pues queremos dar a conocer a la población. Y pues yo muy contenta de estar aquí y cada día pues aprendiendo más. Importante decir que a través de todo este trabajo, como nos ha contado Dora, Eleando, Mauricio, Jocelyn y nuestros camarógrafos también, que al igual que muchos otros hacen posible lo que es el noticiero Acción 10, nosotros reflejamos la realidad que se vive en nuestro país. Tratamos de hacerlo con el mayor profesionalismo posible, con respeto, también poniéndonos en el lugar de la persona que es víctima de un femicidio, del familiar de la persona que es víctima de un femicidio, de un accidente, etc. Porque si no se hiciera esto, las autoridades muchas veces no conocieran las realidades de muchos departamentos. Somos un noticiero que tiene el equipo más completo de corresponsables y se conocen esas realidades de otras zonas de nuestro país. Y a través de este medio de comunicación es que se logra efectivamente esto. Quisiéramos concluir con las palabras de ustedes, no sé, Ileán, si quiere agregar algo, igual nuestro director de prensa, don Mauricio Madrigal, a quien todos le agradecemos muchísimo porque nos ha dado grandiosas oportunidades y siempre aprendemos de él. No solo a ser profesional, sino a ser personal. Pero, don Mauricio, queremos enviar un servicio social a una persona que se está comunicando con nosotros, que dice que no vea a su papá desde 1998. Él es el señor José Omar Joaquín Calero. Sus hijos, cuatro hijos, quieren verle, que por favor se comunique con ellos al 5817-8162. Don Omar Joaquín, sus hijos quieren saber de ustedes desde 1998. Hemos hecho tantas historias, así como esos casos, don Mauricio. Tantas y tantas historias por contar. Yo quiero dejar claro, antes, al finalizar ya, que el noticiero ha sido una herramienta para tanta gente que ha necesitado ayuda, que ha necesitado servicios humanitarios, y que nosotros estamos ahí, yo siempre me siento como un instrumento de Dios. A través nuestro hemos ayudado y a ver que se formó la Fundación 10, cuando este noticiero arrancó, eran tantos los servicios sociales y tanta ayuda que se pedía, y que se traía, que hubo la necesidad de crear la Fundación 10, que salió del seno de Acción 10. Se fundó y han tenido un trabajo, lo hable, grande. Pero sobre todo lo que quiero decirles es que yo, de corazón, le pido a la gente, pues, y le digo que nosotros queremos tenerlos ahí como televidentes, no los queremos tener como noticias. Y contesta todo ahora, don Mauricio, vamos a poner esas noticias. Sí, y yo lo que quiero dejar claro es que nosotros no disfrutamos con estar publicando esto, pero una cosa sí, los casos que aquí se han publicado, de alguna manera deben de servir, y han servido para llevar la reflexión a tanta gente. Exactamente, exactamente, para evitar accidentes, para evitar esa mezcla de timón, de licor, velocidad y timón, eso no puede seguir siendo, nosotros, la verdad, la cosa sufrimos, ya en el caso, el relato de estos periodistas, y no lo disfrutamos, de mi parte se hicieron otro tipo de noticias, que fuese como una ciudad soñada, pero la realidad de las cosas y el destino está ahí, y, verdad, esto va a seguir ocurriendo, pero queremos nosotros, de alguna manera, con esta publicación, dar los aportes para que se reduzca al mínimo, y decirles, pues, que vamos a estar al servicio de la población, siempre a través de nuestra línea directa 1-800-1024, y vamos a tratar de traer otros productos en este océano. Bueno, saludos a Claudia también, y a Odaili y Pulido, que están allá, aunque no salen, que están en cámara, saludos para ellas, que también están pendientes, una de hacer la parte de los titulares, la otra teniendo las llamadas, a veces recibe llamadas que no son correctas, recibe ofensas, pero también, gracias a Odaili y Claudia, por siempre estar pendientes. Odaili y Pulido también, ¿verdad? Así que Claudia, y que no les gusta que le digas a Claudia, así como lo han dicho, también en un par de ocasiones, así que le agradecemos a ella, a todos los jóvenes, felicitaciones. Y quiero compartirlo con ustedes, porque de todo el país se están reportando de Guadalala, están felicitando a todo el equipo, dice, chicas y chicos guapos, muchas felicidades y bendiciones, así que bellos y bellas mujeres, bellos y bellas, ahí están todos. Así que, Carlos Pastora no pudo estar con nosotros por una reunión de último momento, así que queremos agradecer, si es su oportunidad, como lo decía don Mauricio, de que permite estar informado a la población a través de esta empresa, que es Ratenza, como en los decieros. De igual forma, nuestro compañero José Branca está en un caso, entonces no pudo estar con nosotros, está dándole cobertura junto con su camarógrafo, que tuvo que irse. Así es que, un saludo muy especial, José Branca, yo sé que muchos hemos aprendido también. Creo que falta decir muchas cosas todavía, don Mauricio, pero el periodismo y todos los que trabajamos en este canal, en este medio, lo hacemos la mayor parte por amor, porque los salarios no son muy buenos, no son muy grandes, que digamos, un estímulo para nosotros es que aportan mucho. El periodismo es una carrera, una profesión altruista, no ganamos tanto como otros quisieran, y estudian otras cosas para ser millonarios, tener dinero, no, el periodismo es por amor. No, y la gente se confunde, Xochitl. Y la gente dice eso, recuerdo que cuando fui al Momotonbo, al volcán, subimos casi la mitad del volcán, y andábamos con un baquiano, y entonces la gente cuando nos ve en la calle, cree que ganamos hasta 40 mil pesos, y entonces me dice, a la señora me dice, le costó subir, pero por lo menos subió, pero por esos 30 mil pesos, me dice, es una ruta, va en el mercado, mira, dónde anda. La comunidad, gane o no gane bien, la humildad es algo que nunca se debe perder, y es algo que nosotros tenemos que tener. Y no todos, verdad, también seamos claros, no todos tienen esa misma humildad, somos, verdad, parte de esta sociedad de seres humanos, pero lo bonito es que podemos nosotros colaborar con esa gran cantidad de gente que nos ve, y muchísimas gracias por siempre mantenernos en ese primer lugar, y como decía Jocelyn, independientemente del salario, es como los maestros, verdad, los maestros tienen un bajo salario, pero ¿de quiénes dependen esa educación? De los maestros, gracias también a ustedes, y yo creo que nosotros independientemente de esos salarios, podemos dar mucho de nosotros mismos, porque tenemos todavía mucho que dar. a la Xochis le gusta hacerlo por amor, entonces tenemos bastante amor. Somos un equipo en el cual se ha generado mucha confianza, mucha afinidad, grandes amistades incluso, muchos vienen acá solteros, se van casados, no, se van a pegar, 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 ...porque... ...partimos la tosta con usted, le vamos a invitar a que la comparta con nosotros, porque también Acción 10, Canal 10 va a ser, pues, una actividad donde va a participar la población, ¿verdad? Este grupo, el de Franklin, Fusion 4, ¿Cuando ellos no te pedimos, Don Mauricio? Sí, yo quiero agradecerle a Franklin en especial y a todo su equipo. Es un grupo en acción totalmente Y ellos han hecho una serie de producciones muy bonitas Como la cumbia de los apodos y otras Y esas cabangueras que sacaron Aquí tradicionalmente han habido grupos grandes Y allá inalcanzables Pero este grupo para mí es un grupo pequeño, novedoso Pero de muchísimo éxito Que muchos de esos grupos grandes y tradicionales han querido Esta gente lo logró por lo mismo que tenemos nosotros El talento, el cariño, la pasión y el amor Así es Ya regresamos con Y llegaron los príncipes De la cumbia Pasaron pocas horas para que de ti me enamorara Y otras tantas para que entrar en mí La desilusión Muy poco duro Me anheló por tu amor Con tu engaño Queriste mi corazón Un amor compartido Un amor compartido Y el olvido Y el olvido Pueden borrar Aún estoy atada En pies y manos Aún me muero Con el hombre que amo Quisiera que mi presente Fuera mi pasado Ahora que conozco tu juego Quiero verte por primero A tener que sufrir También lo de vivir Un amor compartido Un amor compartido Un amor compartido Para todas esas mujeres engañadas Un sillón cuatro Ahora que conozco tu juego Quiero verte por primero A tener que sufrir También lo de vivir Un amor compartido Un amor compartido Un amor compartido Y te va Mi amor compartido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!